El Poder Judicial en Chihuahua, junto con diversas dependencias y asociaciones en la entidad, firmaron un convenio para velar por la sensibilización en la cuanto a la aplicación de ley a la cultura indígena en Chihuahua, a fin de que se entiendan sus usos, costumbres, derechos y la forma en que ellos realizan sus leyes y juicios. La firma se celebró en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia participando del titular del mismo José Miguel Sáncido Romero, el coordinador estatal de la Taromara, Miguel Ángel González García, el secretario de Desarrollo Social, José Luis García Rodríguez, así como la diputada Mayra Díaz Guerra y gobernadores indígenas. Miguel Ángel González abrió el discurso y externó que el haber estado en su puesto ha servido para entender mejor la forma de ser y comprender la vida de las etnias que son respetuosos de otras culturas, así como esperando que la población tenga la misma respuesta con ellos. El convenio que se firma este día permitirá que a través de la coordinación se trabaje con cursos y seminarios para encontrar el punto de equilibrio en que se entienda una cultura diferente a la nuestra y haya posibilidad real de entender su interior, para comprender lo que para cada uno puede ellos ser un delito y para los que no lo es. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Congreso Local, Mayra Díaz, aseguró que el acercamiento que se ha buscado desde hace mucho tiempo, por lo que agradeció la disposición y colaboración del Poder Judicial para esta firma. Finalmente, José Miguel Salsido reconoció que se trata de un convenio que más que nada es un acto de justicia, pues el derecho establece con toda claridad que quienes primero habitaron la tierra deben preservar sus costumbres y visiones, pero para ello es necesario que la ley ni quien la aplica lo comprenda de esa forma. En los cursos de sensibilización participaron los mismos gobernadores indígenas, barrocos en aquellas comunidades y personal de derechos humanos, y se irá abarcando poco a poco con los magistrados del Tribunal Superior para que esto pueda difundirse por toda la entidad.